No estamos acostumbrados a este tipo de hechos, es una ciudad que en el marco de por lo menos de lo que uno vive en democracia, ha sido siempre una ciudad solidaria, que acompaña a los vecinos, el solo hecho de hablar del festival, el domenio folclore, estamos hablando de una ciudad que acompañan todas las acciones solidarias y la verdad que este tipo de procesos, de hechos, en una situación especial como es la pandemia, nos preocupa, nos preocupa como vecinos, nos preocupa como intendente y queremos aclarar, como lo hicimos en el comunicado esta madrugada, que la municipalidad no tuvo nada que ver con el procedimiento que fue realizado por la policía fiscal, que fue un procedimiento en el marco de la violación del aislamiento preventivo y obligatorio y que nosotros, como venimos haciendo desde el primer día que nos hemos hecho cargo de la municipalidad, hemos agotado y seguiremos agotando todos los canales de diálogo que tenemos hoy con el sindicato municipal.